La Gigafactoría de Sagunto, proyectada por el Grupo Volkswagen, producirá 150 millones de celdas de baterías al año para 500.000 vehículos, contará con las tecnologías más punteras y será líder en sostenibilidad. Este terreno, en el cual se producirán en torno a 40 gigavatios hora, comenzará a estar en funcionamiento en 2026 y suministrará celdas de baterías a las plantas de Martorell y Pamplona. En el acto inaugural de la construcción, Felipe VI ha querido destacar la importancia de este proyecto y lo considera una apuesta de futuro fundamental para convertirse en el Hub de Movilidad Eléctrica de Europa. Quiero darle todo el énfasis a la envergadura de este proyecto que comienza aquí, en esta misión Valencia, y también felicitar a todas las partes implicadas en la construcción de la que será la primera Gigafactoría de España, la tercera en Europa, que genera un volumen de actividad económica y de empleo muy importantes, como bien hemos escuchado. Por su parte, el presidente del Gobierno también ha querido destacar este gran hito automovilístico. Esta Gigafactoría va a ayudar a garantizar el futuro de la industria de la automoción en España. Y esto no es cosa menor, porque estamos hablando del 8% de nuestro Producto Interior Bruto, de mucho empleo, casi dos millones de trabajadores y trabajadoras trabajan en el sector de la automoción en nuestro país, y junto a la electrificación de las instalaciones de producción de automóviles de Martorell y de Pamplona, Sagunto se va a convertir en un gran vértice para una de las mayores inversiones industriales, yo diría, de la historia de nuestro país. El conseller de Industria, en su reciente visita al programa de 12TV, Sonfils del Poble, ha abordado también esta cuestión asegurando que es esencial la planificación de este tipo de iniciativas. Independientemente de las peticiones para mejorar infraestructuras, también tiene que haber una predisposición de planificar infraestructuras que realmente generen el aportar valor añadido, y sobre todo, aportar industria. La Gigafactoría de Sagunto se posiciona así en el punto de mira nacional e incluso europeo, y consigue asegurar el empleo de miles de trabajadores.